Entonces nos vamos con más Chujujuyú Este buenante va Mucho cariño eh Ya van a guardar ahí para mi hijo Jesús Chiroi Chiroi Brasil y toda la familia Chiroi Chiroi Querriste homenaje Pueblo Hermoso Paraíso Manzanal Será la bienvenida A esta tierra hermosa Que es Chujujuyú Quiero estar junto a ti Paraíso Manzanal Yo quiero cantar tu nombre Paraíso Manzanal Es la sociedad más noble Paraíso Manzanal De la tierra más hermosa Que es Chujujuyú Bueno Bueno la gente linda de Chujujuyú Que recuerdos más hermosos Paraíso Manzanal Paraíso Manzanal Le rinde homenaje Que es Chujujuyú Que es Chujujuyú Es la sociedad más noble Paraíso Manzanal De la tierra más hermosa Que es Chujujuyú Que es Chujujuyú Que es Chujujuyú Y paraíso Manzanal Y paraíso Manzanal Son dos temas inéditos Son arreglos, por supuesto, letra, composición Del maestro Carlos Velázquez Y quisimos ponerlos en este concierto Para que ustedes conozcan también De la música de Orquesta de Carvel Ok, así que vamos a seguir complaciendo Con más de la música Para toda la gente linda Que se encuentra visualizando El día de hoy De este gran concierto virtual De la Orquesta de Carvel, eh ¡Oye! ¡Para todos los que te tengo! ¡Luna! ¡Luna! Luna de regla Pa' que en mi serenata Te vuelves campeón Te vuelves campeón Me desejo cantando Me deseo Llorando Mi deseo seo Cández mañadas de luna Que vuelves campeón De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De Jeracu Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De Jeracu Para que se hacen algo más rúbido Una vez que la acú me subiste a gritar En mi noche llena por una morena de seguridad Una vez que la acú me subiste a gritar La canción que hoy dejó a gritar En mi corazón en mi vida no habrá Más cariño que tú mi amor Porque no eres ingratable Una vez que la acú me subiste a gritar En mi noche llena por una morena que me abandonó Más cariño que tú mi amor Por una morena que me abandonó Más cariño que tú mi amor Más cariño que tú mi amor Porque no eres ingratable Más cariño que tú mi amor Porque no eres ingratable Más cariño que tú mi amor Más cariño que tú mi amor Hoy construí la videra por una morena que me abandonó Saludos especiales ahí para tienda El Callejón Zona 1 Tienda interior del mercado, atentamente, Rudilia Escobar de San Juan Ostuncalco Muchas gracias ahí, a mi amigo Henry también que se encuentra por acá Compartiendo esta gran alegría y esta gran felicidad Y a grandes amigos que se encuentran allá en la Nueva Americana Ven para mi amigo El Muñico, saludos cordiales Está disfrutando del concierto, dicen por ahí Rápidamente vamos saludando a mi amigo Martín Sacché también Que se encuentra allá en la Nueva Americana también Muchas gracias por estar en sintonía Para Víctor Kiché, bueno, tenemos aquí un saludito especial A los hermanos Gil, dicen, y a la familia Kiché ¿Qué tiene por ahí? Por ahí para Domingo Gómez, el saludo especial también A los amigos de trajes típicos Elizabeth, creo, algo así Creo que están por ahí dos personas de trajes típicos Muchísimas gracias también Queremos contarles de que estamos muy contentos De estar realizando este segundo concierto virtual Gracias a todos ustedes Quiero saludar a Francisco Nacho G.T. Chapín A Luis Antonio Toribio También para nuestro amigo Pedro Vázquez El saludo especial para Miguelito TC Bueno, por ahí tenemos Carlos, buenas noches, dice, saludos a mi querida madrecita En el concerto virtual se llama María de Los Ángeles, dice Sacché de la estancia Cantel Suerte para todos, a todo el grupo para compartir con ustedes en el gran concierto, dice, de parte de Josefa Pocol Radicado en Los Ángeles, California Claro que sí quiero mandar un saludo a Celso Toc, Raúl Flores Mazariegos, Aníbal López, Gary Santiago Y a Yoli Castro y a todas las personitas que nos están visualizando desde allá En San Cristóbal, Totón y Capán, a todas las personas también de Totón y Capán A mi familia, en especial, familia Reyes, que ha hecho un saludo para todos ustedes Esperamos que se la estén pasando de lo mejor en su casita Y pues que la sigan destrotando y sigan pasándosela de lo mejor Ok, así que tenemos un saludito para acá que dice Estamos viendo aquí en casita, Miguelito Felicidades ahí a la familia Chirro y Ralac Disfrutando allá, señor Toño, por Canal 4 Eso, eso, para la familia Chirro y Ralac A mi chido Andrés, que voy Vuelvo por mi pasillo Nunca llego a mi puerta, sino iré chiflido Y hay un chavo que me dice que me está esperando Lo que él deja hacer es ir y darse un baño Un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido interés Cuando de pronto sale del asiento La imagen de mi sello Que yo quiero para mi dueño El chico del departamento, su hijo doce Esa es a mi pobre corazón en saldar Ese que le hago cartas de un chitía Que no puedo intrigar El chico del departamento, su hijo doce Ese que me hace tardar por animar Ese que yo pienso y sueño de un chitía Es solo él Y para que vean que sí, ese es mío, compadre ¡Fregatumbia! Para que lo goce desde su casita Especialmente para ustedes Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontras mi felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Como tanto amor Como tanto amor Como de ti tú Como se marchó Como se marchó Como se pierde Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, uno ¿Cómo? Dos Así Tres Cuatro Cuatro Y esa es cumbia de la buena Para que lo goce mi generita Y en casita Eso Es un maresa que nos viene ahogando Y la gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pidiendo Y con llantes de crítico Y emotura al revés Y en la esquina yo he esperado Como siempre su novia fiel Mis amigas están por lado Murmurando ¡Sasé! Ay, cargacha Paso pasito No le quites tan malar Cargacha Poco a poquito No nos vayas alejando Cargacha A su pasito No le quites tan malar Cargacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Vamos a la cumbia Vas a la cumbia Para que lo disfruten los muchachones Siento algo que me muere, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja, todo, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve las cumbias Todos, las manos en alto y grite, grite go loco Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Y porque lo voy a hacer que necesito Baila Muchas gracias, muchas gracias familia Y a todos los amigos que se encuentran allá en casita ¿Cómo estamos? Y arriba, arriba, arriba Mi amigo Martín Sacchin Y arriba la mano, y arriba la mano Para todos los amigos que se encuentran en la arena americana Aguateguate y Angelito Vázquez en San José, California Dice por ahí mi amigo Henry Está solicitando un temita, más adelante estaremos complaciendo Dice saludos, Tommy aquí Lo estamos viendo en familia Alejandro, saludos para mi hermano Santiago, aquí Y dice Y esa muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con ese viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayabo, me trae mandado Cuando regresa viene estrufiado, viene cansado Y está a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar, no me trae nada A media noche viene borracho Y como ese chacho apenas llega ¡Oh! ¡Oh! ¡Este levantando la cortina! Él levantando la cortina Él levantando la cortina Él levantando la cortina Y cuando el chacho regresa Él levantando la cortina Este chacho no deja de dormir Salud para Dianita Hola Oh, bonita Pero que lindo está tu cucu Y no te metes con mi cucu Porque te doy una cacheta El cachete se me pone cululada No te metes con mi cucu No te metes con mi cucu Yo sé que tienes tu piel Así que déjame cucu Cuando te pones guayalón Y te toca por letras Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Se me pongo el pastelón Y me golpeo detrás Nunca faltan los pirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero quisiera tocar A la llena de espalita Yo quiero una tocahita Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando Vamos cantando La rica danza Canchis, canchis Contigo negra Canchis, canchis Bailar la danza Canchis, canchis La rica danza Canchis, canchis Mi vecita me anda diciendo, mi vecita me anda diciendo Contigo gordo, ganchis, ganchis, bailar la danza Ganchis, ganchis, contigo gordo, ganchis, ganchis, bailar la danza Ganchis, ganchis ¡Jubia! Esa chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere Bailar la danza, ganchis, ganchis, contigo quiere, ganchis, ganchis, bailar la danza Ganchis, ganchis, conmigo quiere, ganchis, ganchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido Toda la noche, ganchis, ganchis, bailar la danza Ganchis, ganchis, toda la noche, ganchis, ganchis, bailar la danza Ganchis, ganchis ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia! Bueno Es un placer enorme Estar complaciendo A toda la gente de Vina Que se encuentra allá en casita Disfrutando de este gran concierto virtual Y tenemos saluditos ahí Para un gran amigo Que forma parte de la fraternidad ni mazaquense De allá de mi querido ni mazac Ahí a Chanito Chan ¡Oye! Me vamos complaciendo por su cuestión A toda la familia Soy Jerónimo allá de Chichica Senango Mi amigo Pedro Velázquez Mi amigo Edgar Méndez también Para Dianita Para que lo baile ahí detrás de cámara Me he quedado de repente absurda Y listo de repente cubierita de tu herido Tuya en la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vidita Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca de mi luz Y nada, no me dices nada, solo querida esto es un adiós No te asco el amor, no llegas a mi vida Vente a Dios, no escucho, desvuelta la cara y me dejas así Lloras con mi soledad, lloras en tu compañía Soy mi querida y dejan, porque de la ciega que tú me dirías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Soy mi querida y dejan, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendo que, a pesar de tu olvida, yo con tus brazos Soy mi querida y dejan, te sigo esperando, te sigo esperando, te sigo queriendo Pero con más y más fuerza ¡Dicarve! ¿Cómo? ¡Dicarve! Se contribuye a ser para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Taringe, tarinete de mi vida a ti Y este jamás estás de enligo al ayer ¿Tú duermo o enlo de vos? Tu duermo y amanezco Temprándose Quisiera de vivir el tiempo Y regresar contigo a que esperamos Para escuchar tu voz diciéndote Amor, amor, cuando te amo Quisiera de tener razones Pero entre lo que siempre es irá a cargar Y su lema siempre, adelante ¿Quién quede atrás que se lo aguante? Amor, amor, pero está lloviendo Son lágrimas del alma y el sangre Y te debo hasta marchar Y aún no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siéntete con la cadencia de tu cari Amame con la ternura de tu alma Quieres ver antes de partir Siéntete con la cadencia de tu cari Amame 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 con esto Que dice de la siguiente manera Para todos ustedes Con mucho cariño De parte de la nueva fuerza del momento Muchas gracias Y nos vamos con esto Que dice de la siguiente manera Para complacer a los amigos Que les gusta este ritmo especial En arreglos especiales Del maestro Carlos Velázquez Éxito tras éxito Y ahora suena Con la nueva fuerza del momento Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue y de lo que será Y estoy mirando como Estas viejas ilusiones Pasando la muralla Haciendo realidad Pero voy a morir Ayer Pero voy a morir Ayer Voy a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que amé Y de lo que amaré Estoy mirando como Estas viejas ilusiones Y como se desangra un nuevo corazón Pero voy a morir De ayer Pero voy a morir De ayer Voy a desaparecer Desaparecer En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quede el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Con sedicidad Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino Que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de El atardecer Y arde la hierba Soy Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sigo a la estarana Voy Cortando yo cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande No, no, no Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Aprete el botón Y bueno, fuerte, 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 fuerte Los aplausos Para todos ustedes Amigos y amigas Que están El día de hoy Compartiendo Con Orquesta de Carvel El octavo aniversario Que estamos con todos ustedes Disfrutando Este día súper especial Vamos a seguir Con más de los temas Para todos ustedes Para que los sigan disfrutando Para que los sigan disfrutando Allá en casita A todos los amigos Que se encuentran Disfrutando Esta noche súper especial Es un gusto enorme Compartirle Este gran repertorio De Orquesta de Carvel El saludo real Allí para mi amigo Chitik Desde Alea de Masac Salud real Amigos Disfrutando El día de hoy Así que vamos a seguir Con más de la música Para que lo sigan disfrutando Y estamos festejando El octavo aniversario Y se viene Un octavo para el pecho Algo que han solicitado Muchas gracias A los amigos Por ahí Y para decir salud Rosita de olivo Rosita de olivo Me das un besito Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Y te puedo cumplir Te paro en la esquina Al verla pasar Al verla pasar De verme llorar De verme llorar De verme llorar Por fin se arretó Hacerme preguntas Por quien yo lo vio Y nomás pa' que te acuerdes Chiquitita Pero qué dolor Y nos echamos un octavo Pa'l pecho Miguelito Correa es que sí compadre En una jaula de oro Pendiente del balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Y hasta que un gorrioncillo A su naula llegó Si usted puede sacarme Con un sedio me voy Y el pobre gorrioncillo Díaz se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió Y la isla saca la andrea Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo El pobre gorrioncillo Todavía la siguió Pa' ver si le cumplía Lo que le prometió La salvada calandria Esto le contestó No usted ni lo conozco No usted ni lo conozco Ni prensa he sido yo El triste gorrioncillo Luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa cabra Y ahora en esa cabra Pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su valor El pobre gorrioncillo Venir tú Y se va El octavo palpecho Quiero saludar de manera muy especial A mi amigo Martín Sacché Que está pidiendo una rancherona por ahí Más adelante estaremos complaciendo Bueno, somos en la recta final, señores Estamos para complacerles A los amigos que nos visualizan a través de las redes sociales Para mi amigo Henry Escobar, saludos Para Bayron Escobar, dice Con el quebradmico de 80, dice por ahí Desde Maryland, Bonnie Morales También saludos mi amigo aquí Al millonazo, dice por ahí Muchas gracias, muchas gracias A todos los amigos, para mi amigo Félix López Que dice mi amigazo, dice Ay, Diosito sabe, compadre Qué dolor Aguántese, compadre Oye, este es otro arreglo original Maestro Carlos Velázquez Para la linda tierra de Carrasco Suena, suena, eh Hoy les cantamos con mucho cariño A los amigos de la aldea Parrasco La sociedad de Cebolleros La sociedad de Cebolleros los invita Para que vengan a su fiesta titular Es Barrashtud, el nombre de mi aldea Tierra bendita, tierra bendita Tierra bendita, donde yo nací Ahí crecí, junto con mis hermanos Con mis amigos, con mis hermanos Con mis amigos, que recuerdos, con Dios Con mis amigos, que recuerdos, con Dios Yo deseo con todo mi ser Regresar, regresar a mi tierra querida Si me concede la Virgen María Para morirme allá con los míos Y somos Y somos La nueva fuerza Pero con máxima fuerza Hoy les cantamos con mucho cariño A los amigos de la aldea Parrasco A los amigos de la aldea Parrasco La sociedad de Cebolleros los invita Para que vengan a su fiesta titular Es Barrashtud, el nombre de mi aldea Tierra querida, donde yo nací Ahí crecí, ahí crecí Ahí crecí, junto con mis hermanos Con mis amigos, que recuerdos, con Dios Y yo deseo con todo mi ser Regresar a mi tierra querida Si me concede la Virgen María Para morirme allá con los míos Sigue la cumbia, sigue la cumbia Seguimos, seguimos señores Qué bonito, qué bonito la verdad Nos sentimos contentos De que nos estén visualizando En los diferentes medios de comunicación Por supuesto en la página oficial de Decarbel Gracias, mil gracias Gracias por celebrar con nosotros Este octavo aniversario de Cortesa Decarbel Vamos por muchos más Esperamos siempre el apoyo de cada uno de ustedes Sigue, sigue, sigue la cumbia Sabrosa Y ese es el Melón Subic Para con placer Para con placer a los amigos Y se encuentran ahí en casita Ay, luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ay, luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo, sintiendo el pecho El amor que un día Miraba a las chicas Saliendo de clases Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad A muerto un amor A muerto un amor A muerto un amor A muerto un amor Mambo era Y no para que antes La nueva fuerza De Carvel Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me cuses por tu amor Esto es algo que odio ser No te dejaré de amar Como me puede terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime a Dios Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me puede terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime a Dios Buena, buena De Carvel ¡Eso! ¿Y qué pasó con esas palmas, mi gente linda? ¡Eso, eso! Esas palmas son para todos ustedes, amigos Que se encuentran acá con nosotros Disfrutando de este gran concierto Y para todos los amigos Que se encuentran allá en casita Salud de Correa Para todos, para todos los patrocinados Mil, pero mil gracias Por hacer posible este gran concierto virtual De aniversario de Orqueza de Carvel Saludos para todos Y nosotros, pues claro, seguimos Entregándoles más y más de la música Siempre con Orqueza de Carvel Claro que sí, tenemos un saludo cordial Para mi amigo El Cuero Allá en Barbería Desde San Andrés, Xecule Ahí anda, ahí anda, ahí anda Al pendiente de las transmisiones Por ahí Saludos ahí para su queridísima esposa También a Soledad Y a su pequeño También ahí al pequeño cuerito Ya estamos en la rita final Y con esto nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sabíete que es fuerte Muchísimas gracias A todos los patrocinadores A todos, todos Gracias, mil gracias No sonríes como haces Has cambiado de pensar Uno ríe y otro llora Es el fuego del amor ¿Y qué haré? Yo sin ti Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tu brazo moriré Sin querer estoy llorando Tú me miras con fiesta Sin hablar estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré Y ya ves Sin motivo por el cual Me ha dejado ya la mar Que cansa sea de mí ¡Gracias! 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 Mira como te quiero, mira como te amo Mira como te quiero, mira como te amo Yo estoy amando, te estoy buscando Te estoy amando, te estoy buscando Y para las personas, mucho importante que no hay Ángel Orbañez ¿Qué me dirá realmente eso? Sabiendo que no puedo querer llegar Pasar más allá Sabiendo que solo por uno No puedo querer tener a ese corazón Y hoy otro es el rey Mira, no lo voy a saber No me puede querer Y yo debo Yo no sé si mañana La veré entre mi brazo Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí La veré entre mi brazo En marzo, mi amor Recuerda hasta que Y sigue Merengue Con la nueva fuerza del momento Ya tú sabes Si la encuentras por ahí Díganle que soy muy bien Si la encuentras por ahí Díganle que soy muy bien Se burlo de mi cariño Se burlo de mi querere Se burlo de mi cariño Se burlo de mi querere Cuando yo más la quería Por otro me abandonó Cuando yo más la quería Por otro me abandonó Me dejó solito y triste ¿Y ahora qué hago yo? Me dejó solito y triste ¿Y ahora qué hago yo? Antes de yo conocerla Te juro vivía muy bien Antes de yo conocerla Te juro vivía muy bien Pero apareció mi lina Enseñándome a querer Pero apareció mi lina Enseñándome a querer Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Ella me dice Que soy muy malo Yo me la paso De palo en palo Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Hoy mis amigos Se ríen de mí Porque soy borracho Y no soy feliz Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Cantinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mi escena Estamos aquí para el famoso cuero Degrotando el concierto Muchas gracias Hasta una próxima